El shock anafiláctico es una reacción alérgica grave en la que se afectan varios órganos o sistemas y requiere siempre de asistencia urgente. Ocurre cuando un paciente previamente sensibilizado entra en contacto con el alergeno desencadenante. No nacemos alérgicos, sino que tras una primera exposición hacia gente, algunas personas predispuestas genéticamente pueden sensibilizarse y serían la siguiente exposición a esa sustancia cuando podrían desarrollar síntomas. Posibles alérgenos causales de un shock anafiláctico son alimentos, fármacos, venenos de insectos e incluso causas físicas como exposición al frío. El comienzo de los síntomas suele ser muy rápido después del contacto con la sustancia desencadenante, normalmente pocos minutos y a mayor rapidez de inicio de síntomas mayor gravedad de la enfermedad. Hay que valorar qué órganos o sistemas están afectados. Es muy frecuente la afectación cutánea con urticaria. En cuanto al sistema respiratorio hay que valorar que no haya asma o broncoespasmo y que la vía aérea esté permeable. El sistema digestivo se puede afectar produciendo dolor abdominal, náuseas o vómitos y en cuanto al sistema cardiovascular se pueden producir mareos, hipotensión e incluso pérdida de conocimiento. El tratamiento dependerá de la gravedad de los síntomas y de cuántos órganos o sistemas estén implicados. Dado que es una reacción grave y potencialmente mortal debemos introducir adrenalina desde el primer momento y acudir al hospital para estabilización y continuar con el tratamiento.